Y Fidel Curi, ex dueño del equipo Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga de Fútbol Mexicano, volvió a ser detenido por el delito de fraude procesal. El expropietario estuvo preso por más de un año en el penal de Almoloy, Estado de México, hasta que en octubre del 2022 logró llevar su proceso en libertad al obtener el cambio de medida cautelar a través de un amparo. Ahora, tras la nueva acusación, ha sido trasladado al reclusorio norte de la capital. Los próximos días tendrá lugar una nueva audiencia para determinar su situación jurídica.